La de denuncia. El licenciado Gustavo Flores Delgadillo. Ya llegó. Estaba yo preocupada porque no sé dónde andaba. Andaba medio perdido. Y hay llamadas precisamente. Si ustedes nos acaban de sintonizar, estará con nosotros el director de transporte público de la Secretaría de Movilidad. Las rutas de transporte certificadas es el tema. Y si ustedes tienen alguna duda, línea WhatsApp 33 18 80 76 41. Antes vamos con mi compañero Eder. Este día un vecino del Parque El Deán acudió al Congreso del Estado en busca de apoyo a su denuncia. Eder, cuéntanos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gaby? Muy buenas tardes. Pues en realidad fueron alrededor de unos 40 vecinos, más o menos, Gaby, los que hicieron un recorrido, inclusive a pie a tierra, de ahí de las instalaciones del Deán. Tomaron gobernador Luis Curiel. Llegaron por la zona de... Llegaba el 16 de septiembre. Y después bajaron por la zona de Ramón Corona para llegar a Plaza Liberación. En todo este recorrido llevaban algunas pancartas donde exigía un diálogo por parte del gobierno de Guadalajara. Esto después que recordarás que en la zona del Parque El Deán la trifulca que se armó por la llegada de las obras que se están realizando en el retiro de unos árboles. Esta cuestión, Gaby, se tranquilizó debido a que se instaló una malla ciclónica que ya impide totalmente el acceso a cualquier persona a donde se están haciendo las obras del retiro o la tala de estos árboles. Esta situación hizo que ellos caminaran en esta manifestación para pedir el apoyo del gobernador del estado. Esto para tratar de llegar a una solución y sobre todo que les expliquen el proyecto que es lo que exigen los vecinos de las colonias El Manolete, El Deán y la colonia Higuerillas. En este lugar, pues al arribar a la zona del Congreso del Estado, pues esto es lo que pedían los vecinos a algunos diputados. ¿Cómo defendieron Colomos? Queremos que salga Aristóteles a defender los parques de Guadalajara. Él dijo que no iba a permitir ninguna obra en un espacio público y en un área verde. Entonces queremos que salgan a defendernos el parque El Deán. Esto primeramente en la zona de Palacio de Gobierno donde recibieron pues algunas peticiones ahí salió un funcionario a recibirlos pero después se trasladaron al Congreso. Aquí en este lugar el diputado independiente Pedro Kumamoto fue el que los escuchaba y más o menos le daba una orientación de qué es lo que debían de hacer. Gaby, vamos a escucharlo. Si es cierto que van a existir estos temas deben de existirlos. Están en comunicación aparte de este exhorto que exija y demande estas mesas de diálogo y de información tercero que sigue existiendo un espíritu de respeto de cuidado hacia las personas que habitan que no se criminalice la protesta bajo ninguna circunstancia. Él comentaba Gaby que pues va a hacer un exhorto al gobierno de Guadalajara para que realicen mesas de trabajo y de esa manera pues sepan exactamente los vecinos de qué es lo que se va a hacer en este punto. Es la información Gaby. Gracias Eder buenas tardes 1 con 44 está con nosotros el licenciado Gustavo Flores Delgadillo director de transporte público de la Secretaría de Movilidad ¿Cómo está licenciado? Bienvenido buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes con el gusto saludarlos qué bueno que vino porque ya desde hace rato lo estábamos esperando digo desde hace algunos días queríamos que estuviera con nosotros porque bueno este espacio es muy interactivo afortunadamente gracias a nuestros radioescuchas y hay pues muchas quejas esa es la realidad y me imagino que usted ya está acostumbrado a recibir los tragos amargos ¿verdad? de este tema del transporte público bueno es parte de nuestra responsabilidad atender las quejas lejos de verlas como algo negativo los vemos como una oportunidad para estar revisando para estar mejorando y canalizar sobre todo a la mejor solución y lo más pronto posible a la ciudadanía ¿Cómo se certifica una ruta? una ruta debemos recordar primero que nada es un proceso más de verificación tecnológica y de condiciones de trabajo los choferes más allá de lo que muchos ciudadanos quisieran pensar pensar que con el hecho de bajar de 6 a 7 pesos tendrían que cambiar unidades tendrían que modificar la forma en la que manejan los conductores o la forma en la que tratan los conductores a los ciudadanos definitivamente esa parte de la tarifa del acuerdo del gobernador para las condiciones de seguridad no vienen implícitas en ese aspecto ahí la verificación de 6 a 7 pesos es simplemente el cumplimiento de aspectos tecnológicos tales como cámaras como la vía electrónica como gobernador de velocidad como vigilar por parte de la Secretaría del Trabajo que los choferes tengan sus prestaciones de ley y con eso si hemos mejorado en las condiciones de seguridad de las rutas respecto a los ciudadanos hemos bajado mucho accidentes y hemos bajado mucho la parte de sinestralidad seguimos teniendo incidencia o sea seguimos teniendo desgraciadamente muertes por transporte público pero si se ha si se ha visto una disminución importante a raíz de estas de este de esta exigencia del acuerdo ¿Cómo supervisan que estas rutas que digamos ya pasaron estas pruebas sigan ofreciendo un buen servicio? Bueno ahí monitoreamos como bien lo dices tú se reciben todas las quejas y vamos llevando nosotros un récord y un histórico de las quejas de ahí vamos canalizando periódicamente inspecciones en las cuales revisamos las condiciones de las unidades y revisamos también con base en las quejas las fallas en el servicio ya por el trato de los choferes y demás y les exigimos la parte la capacitación a los mismos los choferes tienen la obligación de acuerdo al reglamento de movilidad de capacitarse mínimo 40 horas cada año entonces eso también lo estamos vigilando muy bien porque solamente a través de la capacitación es como podemos realmente cambiar el tema del chofer ¿Y en ese sentido a qué rutas han multado o cuáles han revocado la certificación? No, certificación no hemos revocado porque te digo que esa más bien va en el aspecto tecnológico ninguna ruta hemos detectado que de tener cámaras ya no las tenga o ninguna ruta hemos detectado ¿Ninguna irregularidad? No, al menos en esa parte no, de equipamiento no y te voy a decir una cuestión muy sencilla los transportistas de hecho muchos han visto que esta exigencia lejos de ser una exigencia que les ha causado un problema les ha causado un beneficio eso les ha generado las cámaras que les hemos pedido deslindas responsabilidades en muchísimos accidentes o deslindas responsabilidades inclusive en robos que se dan o poderle dar seguimiento a personas que llegan y hacen robos dentro de las unidades entonces lo han visto como algo favorable el tema del GPS y el poder monitorear sus rutas también ya las rutas poco a poco lo están utilizando como un método operativo antes pues salía la ruta y pues el chofer con que llegara al punto no sé en dos horas que tenía programada la vuelta pues ahí van verificando la frecuencia ahora no ahora lo hacen en tiempo real en una pantalla con su mapa interactivo la cual les va marcando exactamente donde va la unidad entonces también lo han visto como una herramienta de trabajo porque saben perfectamente dónde están las unidades si se empiezan a juntar mucho dos unidades empiezan a programar la frecuencia o sea han visto que estas medidas que se tomaron más allá de perjudicarles y generarles nada más una inversión que tuvieron que hacer lo han visto como una herramienta de trabajo que eso nos reditúa en mejoras en el servicio entonces por eso yo creo que mucho tiene que ver con eso bueno hay mucha participación en el auditorio y voy a leer poco a poco los comentarios Carlos Orozco dice que invitamos a los responsables de la certificación de las rutas de transporte para que nos expliquen en qué se basan para hacer la elección y era lo que usted nos comentaba hace un rato que es el tema tecnológico así es y como te digo ahí la Secretaría de Trabajo nos apoya con la inspección y revisan que estén dados de alta en el seguro social que tenga sus prestaciones y demás si se cumple todo esto entonces se certifica si se verifica es que por eso mira la palabra yo creo que debemos entender una parte y por eso nos hemos hecho mucho hincapié en no llamarlo certificación porque certificación como en cualquier proceso significa que todos sus procesos administrativos están pues casi casi en la perfección y como aquí no están aquí desgraciadamente el acuerdo los alcances del acuerdo no son para revisar tantos puntos como si fuera una certificación en cualquier proceso ya vamos deja todo el transporte público cualquier proceso una certificación pues a lo mejor te involucraría no sé 100 150 puntos ¿no? ¿cómo le llamamos? pues cumplimiento del acuerdo y verificación nosotros verificamos que cumplan con el acuerdo por eso le hemos nosotros llamado verificación al cumplimiento del acuerdo nada más porque si certificamos bueno ya esa es una palabra con unos alcances mucho mayores pero entonces si se cumplen con el acuerdo se va a 7 pesos así es entonces ¿qué nos pide el acuerdo? esos aspectos tecnológicos que les comentaba ¿no? Antonio dice los camiones de la ruta 186-187 de Tlajomulco están cobrando 7 pesos y no tienen ningún engomado que indique que es una ruta certificada digo desafortunadamente ya y sus boletos ya dicen 7 pesos sí hay esas dos rutas que hace mención cabe señalar que trabajan con placas federales el tema de las placas federales también nos genera mucho conflicto con el ciudadano porque muchas de las quejas que llegan a nosotros son respecto a esas rutas que trabajan sobre todo en la periferia que son las partes sobre todo en la zona de Tlajomulco algunas en la zona de Tezistán trabajan con placas federales porque las concesiones son emitidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y reguladas por ellos y bajo sus normas que son mucho más laxas son mucho más menos exigentes que lo que es la normatividad estatal ahorita en el proceso de ruta empresa es lo que estamos viendo o estamos trabajando que estas rutas que pertenecen ya a los municipios de la zona metropolitana forzosamente tengan que ya trabajar bajo la normatividad estatal y evitar ese conflicto porque no solamente ellos pueden cobrar siete a lo mejor pueden cobrar inclusive ocho, nueve, diez está liberado y realmente los que revisarían su cumplimiento es la Policía Federal pero vemos que ellos están enfocados prácticamente en otros temas entonces es por eso que se hace ese relajamiento y vienen muchas quejas orientadas ahí desgraciadamente nuestra jurisdicción no nos da para poder revisar las condiciones de trabajo podemos revisarlos cuando se meten a ellos a vialidades estatales pues cuestiones de límites de velocidad o cuestiones de incumplimiento al reglamento pero propiamente las condiciones del camión no tenemos atribución ¿y qué falta para que eso ocurra? como te comentaba en la transición de ruta empresa los vamos a incorporar y vamos a eliminar el tema de que puedan trabajar con rutas federales dentro de zona metropolitana de Guadalajara Ricardo Ochoa dice camión 8621 ruta certificado 75F circuló por carriles centrales de carretera tesistán y también tiene que ver con este reporte del señor Enrique que lo hace por Facebook ¿por qué los camiones circulan en las centrales de López Mateos entre Copérnico y La Calma? bueno trabajaron un tiempo por cuestiones de la obra que se llevó a cabo en las laterales trabajaron un tiempo ahí porque no era la ruta de desvío natural que se nos indicó y era la más accesible por la cuestión de la obra pero ya después de la obra no tienen por qué estar trabajando ahí Andrea me parece que es encaminado a lo que platicaba hace un rato de los límites que ya no son estatales dice que las rutas de Tlajumulco ya están cobrando 7 y aún no están registradas igualmente los River que cobran 10 pesos y muchos ya no prenden el aire acondicionado sí es lo mismo es el mismo tema River también está en ese proceso de hecho estamos en concurso de la tronca López Mateos donde ahí se va a regularizar ya la concesión de River de esa empresa y tendrá que ya cumplir con la normatividad estatal y nos tendremos jurisdicción para exigírselo el señor Ramón dice no hay quien le ponga un alto a los motociclistas y transporte público aún siendo rutas certificadas se paran donde quieren a tomar y bajar pasaje sobre todo la ruta 380 ok Perla durante cómo se puede denunciar cuando las rutas que violan los derechos de los usuarios y cuando los denunciamos cómo los sancionan sí ahí les vale el método o la forma más sencilla para hacerlo para los usuarios ya es a través de redes sociales nos tenemos un equipo de seguimiento en la secretaría en la cual vamos atención directa a todas las quejas que llegan por vía twitter arroba movilidad hal ahí les pedimos nada más que si nos muestren ciertos elementos para poderle dar seguimiento uno es muy importante como lo mencionó la ruta otro el número de unidad otro muy importante es el horario porque tenemos de entender que hay dos turnos para los choferes para saber qué chofer es el que realmente está cometiendo la anomalía y si nos pudieran acompañar aparte de una imagen del boleto en el cual están teniendo su viaje es ideal porque así ya no tenemos todos los elementos de comprobación para poder establecer una queja formal desgraciadamente a veces llegan muchas quejas que simplemente nos dicen la ruta fulana da muy mal servicio pues es una queja que realmente no le podemos dar un seguimiento puntual sino muy genérico o la ruta fulana como decíamos un camión trabajó por López Mateos pero no sabemos qué camión es desgraciadamente todas las concesiones y permisos ahorita recordemos que son por hombre camión cada uno tiene su título su concesión y para poderle dar un procedimiento a cada uno de ellos necesitamos sí saber qué camión qué número de camión es para poder dar un seguimiento administrativo y que deriven una sanción qué sanción puede ser para los que sí nos expresan puede ser desde la suspensión de un día al trabajador tres días o ya en faltas muy graves pues inclusive pedirles que lo separen del trabajo o cuando ya son sanciones que inclusive se derivan en accidentes con responsabilidad de los choferes abrimos nosotros procedimientos de revocación de licencia pero en la unidad no se inhabilita no dependiendo si hayan accidentes graves sí pero por ejemplo en este tipo de cuestiones nada más se inhabilita el chofer y la unidad ponemos otro chofer sí 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 porque el que está cometiendo ahí la regularidad es parte del chofer Saúl González dice permitieron cobrar a la línea 30 y 30A estos camiones son una verdadera mugre y amenaza unidades con más de 20 años cómo es posible esto bueno unidades con más de 20 años no tenemos ya en circulación en la zona metropolitana las más antiguas deben de tener una antigüedad cercana a los 13 años ahorita ya de hecho son de las rutas que van a entrar en el proceso también de ruta empresa y ahí tendrán que renovar mínimo el 35% su parque vehicular y así gradualmente cada año durante el proceso que lleve ruta empresa hasta que renueven la totalidad de las unidades esa situación también es muy reclamada mucha gente nos dice como te comentaba al principio oye no han renovado unidades a pesar de que subieron a 7 pesos no subió a 7 pesos recordemos que en 2014 se autorizó la tarifa de 7 y se condicionó regresar se bajó a 6 y se condicionó regresar a 7 con este equipamiento pero la tarifa de 7 es una tarifa que estableció desde 2014 y que hemos aguantado que hemos trabajado con esa tarifa a lo largo de estos 3 años entonces también las condiciones económicas para los transportistas como lo sabemos por cuestión de insumos se han complicado en cuestión de costos y operación y es por eso que ellos también muchos han manifestado que no han podido renovar unidades con ruta empresa tendrán que hacerlo si no no pueden ingresar a ruta empresa y por ende ya tendrán que cumplir no solamente el acuerdo de gobernador sino todo el programa de calidad en el servicio y es donde el ciudadano realmente podrá percibir una diferencia entre lo que reciben de servicio actual a lo que va a ser el nuevo servicio el señor José Viruete dice el licenciado desde que metió en las rutas modelo entendí que todo iba a ser bonito choferes amables impresionar el pasaje para subir bajar y mucho menos matratar el pasaje con frenones y arrancones como es el caso de la unidad 2371 de la ruta 380A el chofer andaba en una unidad normal y ahora maneja la unidad 2371 de ruta modelo es un cafre los que autorizan la certificación estoy seguro que más de uno tiene mucho tiempo sin subirse al transporte urbano ni idea tienen del miedo que da abordar esta ruta pero no nos queda de otra bueno le damos seguimiento al tema de la unidad que nos refiere terminación 76 bueno este es un tema de la basura terminación 97 es un tema de Uber dice que cuando se va a poner orden a estos carros si comentarle aprovechando que nos surge el tema no se da la oportunidad si, 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 claro ya iniciamos a partir de la semana pasada el registro para los coches que van a brindar el servicio en empresas de redes de transporte ha aumentado también ahí los reportes por parte de los ciudadanos hacia nosotros de que al principio ciertas empresas trabajaban con unos modelos con ciertas condiciones y que han dejado de hacerlo derivado de eso recordemos que se generó la ley modificaciones a la ley de movilidad que le dio cabida a estas empresas de redes se hizo el reglamento y también establecimos una norma estos vehículos tendrán que ser registrados pagan un impuesto anual de 1700 pesos para trabajar en empresas de redes puede trabajar con cualquier empresa con una con dos o con tres simultáneamente no es un tema que vaya ligado una empresa y de ahí tendrá que cumplir el vehículo con las condiciones de los modelos que no podrán ser mayores a cinco años entonces ahí ya ahorita a partir de este registro que tengamos también vehículo que no sea registrado y que no tenga su holograma con su código QR y demás distintivo también se va a empezar a retirar de circulación o sea ya estamos en el proceso para regular estos ¿cuándo empezaría ya empezamos hace una semana vamos a abrir un periodo cercano a los dos meses de registro de estos vehículos o sea si yo tengo una unidad de este tipo tengo que ir a registrar con ustedes forzosamente si no no va a poder circular si si terminamos el registro y no está y lo detectamos es una sanción cerca de los 10 mil pesos esto es para todos los de plataformas digitales todos los de plataformas así es bueno le voy a pedir que si se queda con nosotros un ratito más porque hay muchas dudas incluso hay alguien que hace un rato nos preguntaba sobre si usted sabía el tema del registro de los taxis también entonces ese tema y todos los que ustedes tengan como duda el director de transporte público de la secretaría de movilidad del licenciado Gustavo Flores Delgadillo está con nosotros aquí en la zona de denuncia en zona 3 noticias 91.5 de FM línea WhatsApp 33 18 80 76 41 y también nuestros teléfonos en cabina 31 22 42 00 terminación 66 vamos al resumen de canal continental de noticias regresamos con más zona de denuncia 2 de la tarde con 6 minutos buenas tardes bienvenidos a esta segunda hora de transmisión zona 3 noticias 91.5 de FM y está con nosotros y continuamos la charla con el licenciado Gustavo Flores Delgadillo él es director de transporte público de la secretaría de movilidad estamos platicando o el tema central son las rutas del transporte o la verificación del cumplimiento al acuerdo conocidas como rutas certificadas pero también hay otras dudas y antes de continuar con atendiendo los reportes de nuestro auditorio le parece si nos dice el tema de el registro de los taxistas que también nos están preguntando cómo va esto estamos ya prácticamente cerrando el tema se hizo una última prórroga para los que no habían podido acudir ahí algunos manifestaron el tema del pago que no estaban en posibilidades de hacerlo la secretaria de finanzas les otorgó un plazo de 10 meses para poder hacer el pago fraccionado en fin estamos de 4 mil pesos entonces en virtud de eso se les consiguió esa prerrogativa de manera tal que ya estamos prácticamente concluyendo digo ya iba un buen avance iniciamos ese registro lo iniciamos en noviembre ahí en calle 2 y ya llevamos prácticamente un muy buen avance para poder cerrar lo que es zona metropolitana posteriormente el próximo mes arrancaríamos por regiones el registro de taxis ya en todo el interior del estado o sea tienen hasta este mes para zona metropolitana ahí en calle 2 el horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde perfecto terminación 35 dice que es una lástima que después de certificar las rutas para que cobren 7 pesos los camiones ya no les den mantenimiento sin los leds que indican la ruta sin cámaras dentro de la unidad las llantas lisas con puertas abiertas acompañantes y hablando por teléfono dice me antepongo a que indique ruta y número de unidad que es falta de atención de la Secretaría de Movilidad porque se olvidan de revisarlas ejemplo los camiones de la zona Valle de Tlajomolco bueno sí sí es gran parte de lo que de lo que mencionábamos pero sí comentarles que no si hacemos las quejas que nos dan todas les damos seguimiento hacemos revisión si alguna por ejemplo como dice ahí sabes que ya no funciona la vía no funciona alguna situación de los asientos o varias situaciones que pasan esas definitivamente las notificamos y paramos las unidades hasta que se reparen entonces esa parte de las quejas sí le damos seguimiento puntual de hecho sabes que Gaby Velasco si tienen la ruta la foto del camión que trae una corneta como como timbre para dársela al que nos acompaña este mediodía y era una ruta que ya había pasado estas pruebas en un momento más les voy a dar los datos pero nos mandaron la foto sí claro terminación 51 ah bueno no antes 66 dice el camión con número económico 2066 de la ruta 380 el día de ayer me bajó sobre el periférico afuera de Soriana San Isidro y no podía cruzar ya que vienen bajando los carros del retorno y duró una hora estuve a punto de ser atropellada esto sucedió ayer a las 7 de la tarde mi nombre bueno si necesitan sancionar al conductor del 380 con número económico 2066 pero pregunta de qué sirven que equipen los camiones si los pasajeros nos tratan como ganado sí definitivamente en las en las este encuestas de servicio que hemos hecho que el instituto de movilidad ha trabajado sobre todo en encuestas de calidad del servicio desgraciadamente el capital humano o sea lo que es este los choferes se llevan más del 50% de las quejas de transporte público más allá inclusive que la tarifa entonces es por eso que nosotros hemos reforzado esa parte atender esa parte del capital humano porque es realmente de lo que más se queja el ciudadano y de lo que más podría decir que no le brindan un buen servicio más allá inclusive de la antigüedad a veces de las unidades lo que más refieren es la actitud del chofer y es lo que más hemos enfocado dice terminación 51 con la ruta de Tlajomulco que pasa a las 186 cobra 7 pesos y manejan como si trajeran animales es el tema de la ruta federal Heriberto dice ¿por qué certifican rutas 30 y 30 si no cumplen con la mitad de los requisitos? dice cuando guste vamos a revisar estas unidades pregunta si si nos tengo si fuéramos más puntuales en el tema de unidades digo es una ruta que recientemente se verificó que cumpliera con el equipamiento pero si tuviera números de unidades de alguna que vea que no definitivamente le damos seguimiento puntual terminación 62 la ruta 186 187 integrado Santa Lucía Tlajomulco no cumple con ninguno de los requisitos es lo mismo es la misma ruta y es que si es es importante porque ya es prácticamente parte de la ciudad si por eso nosotros hemos visto la trascendencia de que esas rutas dejen de ser así y que migren a la normatividad estatal porque solamente si creemos que podemos darle una mejora a los ciudadanos de hecho hace dos tres semanas hicimos un operativo en el que por distintas anomalías que detectamos ya en calle de esta ruta si quitamos de circulación cerca de 10 unidades por anomalías distintas ya reglamento hicimos un operativo específico ahí en la zona de Tlajomulco y ahí nosotros siempre nos damos cuenta pues las condiciones ya cuando las detenemos por las condiciones en las que están trabajando que pueden hacerlo por las concesiones federales que tienen pero desgraciadamente al usuario pues no le dan un servicio ideal ¿cuáles son las rutas con más reportes? pues dentro de las de placas federales estas dos son líderes dentro de las que nos tocan a nosotros la 619 la 622 la 371 la 163 y la 30 30 y 30A definitivamente también son de las líderes siempre son de las líderes por eso siempre estamos mucho tiempo atrás de ellos por velocidad porque cortan ruta por mal actitud los choferes en fin créeme que es así estamos prácticamente todo el tiempo encima de ellos pero es cuando la gente se pregunta ¿qué necesitan para tener medidas mucho más fuertes y que entiendan porque la otra vez hace un par de semanas igual hablamos de la ruta 30 en específico y el auditorio empezó a mandar sus quejas respecto a esto si te digo esa es una de las de las rutas que más hemos empezado a trabajar con ellos para que mejoren desgraciadamente ahora sí que es algo que se ha dejado crecer por mucho tiempo en el aspecto de la normatividad ya que no había una implicación como tal o sea tú me dices oye ¿por qué con las quejas no sancionas una unidad? porque ahorita la normatividad que teníamos antes de emigrar a ruta empresa no me permite más que estarle señalando todas las quejas que llegan y pedirle que haga una sanción administrativa sobre los choferes ahora ya cuando hagamos la nueva estructura de ruta empresa sí habrá una sanción sobre la concesión sí sobre la concesión entonces eso te va a permitir pues tener mucho más fuerza como estado a cómo están brindando el servicio antes nos limitábamos a que se brindara el servicio y el estado garantizaba que se brindara el servicio ahora ya se está buscando con esta norma de calidad del servicio cómo se brinda ese servicio ante el usuario el señor Javier Montes dice si tuvieras la oportunidad de subirte a cualquier de las unidades de transporte público te aseguro que más del 80% no cumplen con las condiciones que exigen dice que es una estrategia electorera del gobernador terminación 75 líneas certificadas manejan igual y aún varias de las unidades en malas condiciones totalmente de acuerdo a bueno el tema de Tlajomulco y el tema de la basura terminación 74 aquí está como lo reporté en días pasados las rutas 182 y 182 hay 186 siguen cobrando 7 pesos estas son las de Tlajomulco igual sí 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 y vea aquí está lo que le decía la cornetita la foto y es de esas rutas de las federales de las federales sí desgraciadamente por eso es que pues consideramos que tenemos que atacar ese problema más bien de raíz terminación 00 dice que si bueno este tema de la certificación es solo tecnológico y el trato de los choferes a los pasajeros la manera de manejar el estar manejando y hablar por teléfono el no dar boletos no tiene importancia bueno ahora con no sí tiene importancia le damos seguimiento lo que les decía es no desgraciadamente no tenemos los elementos normativos ahorita con la migración a ruta empresa es que vamos a estar ya dándole seguimiento más puntual a esos aspectos dice terminación 92 con respecto al transporte público les envío una imagen donde es clara la inmovilidad que hay cuando las rutas que circulan por revolución donde está el coliseo olímpico paran todo el tráfico porque hay un solo carril para circular debido a las obras del tren no sería conveniente entre poner la parada o ponerla después de manera que no obstruyan la circulación en la imagen por lo pronto fue tomada temprano y no hay tráfico desgraciadamente ahí en la zona de obra nos sucede similar a lo que les comentaba de López Mateos las rutas alternas por la configuración de las vialidades en dado caso tendrían que ser muy lejanas a donde está la zona de transporte entonces desgraciadamente a veces tenemos que tomar ese tipo de vías mantenerlas con transporte público sacrificando un poco la vialidad por dar el servicio a la ciudadanía porque si no de Avenida Revolución quizá tendrían que caminar hasta Boulevard que es una distancia ya muy considerable para que el usuario pudiera transporte o sea trasladar la ruta como ruta desvío hasta allá entonces sí al revés a veces nos genera más molestia al usuario y peores condiciones mover rutas ya a una distancia muy lejana Manuel dice en tercer fila este chatarra certificado no grave todo el humo que aventaba 30A 30A ok igual y la unidad 2217 ok me llevo el dato y lo checamos Alejandra Castro que nos dice la ruta 30A es horrible subirse a esa ruta y es dentro de la ciudad pues está entre las rutas con más reportes Margarita entonces el gobernador está en un error al llamar las rutas certificadas o como pues como les comentaba sí de hecho en el acuerdo no se maneja en ningún aspecto el tema de certificación son más que nada una verificación al cumplimiento de los puntos del acuerdo dice María Guadalupe la ruta premier ruta 710 siguen llevando gente parada a pesar de cobrar 12 pesos ahí sí estamos dando un seguimiento puntual en las condiciones de las rutas de lujo como recordarán el año pasado cuando se acumuló ya una cantidad importante de quejas hicimos revisión física de las unidades y vimos que no cumplían con las condiciones de lujo se regresaron a tarifa de 7 pesos esas empresas siguen apercibidas de que en caso de que se volvieran a detectar condiciones desfavorables en cuanto al servicio que no den un servicio de lujo podrían sufrir el mismo o sea la misma penalidad de regresar la tarifa de 7 pesos entonces todo este tipo de quejas si nos las hacen llegar a la secretaría son muy importantes para nosotros Norma Rodríguez por favor reporta la ruta 37 San Gaspart tardan mucho en pasar no dan paradas dicen en general en general tardan mucho ok se checa María Leticia Rico gracias por su reporte terminación 53 la ruta 258 de diario en las mañanas cuando les pago con 10 pesos me dan cambio 3 pesos les reclamo y dicen que es la cuota ya en la tarde cobra normal a donde los reporto igual la ruta 183 dice con nosotros a la secretaría o aquí mismo usted se lleva si claro digo ahorita nos llevamos los reportes que tengamos pero si es algo recurrente o cualquier otra situación en la secretaría nada más si les pediríamos como les refiero el número económico del camión y la ruta gracias terminación 05 nada más me queda muy claro porque dice cuántos camiones tomo para llegar a la radio nada más díganos desde dónde para auxiliarla terminación 75 dice que la ruta 180 que va de periférico a castillo y la capilla solo tiene 5 unidades también es federal no esa es nuestra y checamos con mucho gusto dice 5 unidades un servidor como muchos otros no contamos con transporte de la empresa y estamos enterados que el monopolio que impera en esa zona impide que otras líneas metan unidades y están llegando a agredirlos pero ellos tampoco hacen nada por mejorar el servicio y son 40 minutos de espera en cada paso de sus unidades checamos la frecuencia y las unidades pero si puede haber 5 nada más a veces desgraciadamente entre que se les descomponen entre que chocan entre que tienen algo si una ruta está programada con 10 12 camiones ¿cuántos camiones debería tener en promedio día? no hay rutas es que no hay un número exacto tenemos rutas de la secretaría que tienen 130 camiones como tenemos rutas que tienen 10 camiones depende del circuito pero por ejemplo en estos casos por eso digo me llevo el reporte y con mucho gusto yo mañana les paso la información de cuántos deben de circular y mandamos a una inspección de frecuencia terminación 07 la ruta 186 verde cobra 7 pesos y en la noche salen puros river de a 10 pesos la ruta 59 muy poca frecuencia de paso ya vienen muy llenos y la ruta 371 si cambió todo su parque vehicular si ya en la 371 se ha incorporado ya lo que es gas natural que es parte de lo que hemos estado pidiendo Alicia Bicem que van a hacer con las rutas que pasan por revolución dice que ahora que esté el tren ligero las quitarán o por dónde van a pasar así es todo lo que tiene confluencia con lo que será el tren ligero se va a redireccionar hacia otros lugares tanto por Ávila Camacho porque tal vez es la idea sí pues definitivamente tenemos que privilegiar el transporte masivo respecto al colectivo que es el de transporte y es por eso que esta reestructura que se está realizando ya está contemplando esta parte ya está contemplando el que no haya camiones que coincidan tanto en Ávila Camacho como en lo que era alcalde o en los tramos que quedan 16 de septiembre como será por revolución dice Ema que le explique que denuncian en el programa porque nosotros también aquí decimos que para integrar la denuncia con la gente monitoreo de movilidad que nos ayuda mucho a darle respuesta al auditorio cumplen con los datos que usted decía la ruta número de unidad la hora y si se pone imagen del boleto pero Ema menciona que parece que no hay una respuesta ya en la práctica no ven cambios de las quejas que se dan ok si le damos seguimiento puntual a cada una de hecho en muchos de los casos tratamos de darle la evidencia al ciudadano de la sanción o de lo que se haya determinado pero créanos que si es importante o sea no el tema aquí es no dejar de hacerlo es una cultura que debemos de tener siempre establecer una queja una demanda respecto a un servicio que consideren ellos que no es el óptimo entonces lejos de sentirse desmotivados animados de que no le damos seguimiento al contrario es un elemento muy importante para nosotros la queja terminación 20 la ruta 640 que pasa por Plaza del Sol casi todos los choferes se la pasan hablando por celular se hablan entre ellos y duran todo el tiempo hablando también cortan ruta y se van correteando hay más los pasajeros los más jóvenes son realmente cafres si desgraciadamente el teléfono es una de las prácticas que ya nos empieza a generar más más problemas respecto a los choferes es increíble que a pesar de todas las labores que tiene que ser un chafor del transporte público todavía se dé a la tarea de intentar hacer una llamada de teléfono sabiendo todo el riesgo que eso conlleva por toda la gente que ya transporta el riesgo que hay pero si estamos con operativos muy intensos respecto al uso del teléfono en los choferes pero por ejemplo ahí es uno de los ejemplos si nos acompañan de una imagen donde el chofer está hablando por teléfono mismas que recibimos una, dos o tres al día nos podemos generar sanciones para que el chofer cambie realmente esa actitud y pueda generarlo entonces si nos ayuda mucho no podemos tener cinco mil elementos vigilando en todo momento si el chofer en determinado momento decide hacer una llamada telefónica pero así podemos tener en cada una de las cinco mil unidades que tenemos en zona metropolitana un ciudadano que nos pueda presentar una queja y que nos muestre la evidencia para poder nosotros sancionarlo o sea es un tema en conjunto para poder buscar una mejora dice Andrés que se da una vuelta a la ruta 25 una sola persona es dueña de más de 20 camiones si eso no es una empresa pues que me platiquen que si lo es lo que sucede es que hacen que hacen los que no ven se hacen los que no ven bueno no sé ahí al respecto este como como les comentaba ahí la estructura de la al revés lo que estamos dejando de ser es hombre camión y para migrar a la ruta empresa esto nos va a llevar muchos beneficios para la ciudadanía en el sentido de que ya no tendrán que ir compitiendo los camiones gran parte de las quejas como tú la verás también cortan ruta aceleran y demás por ir compitiendo por el pasaje al migrar a la ruta empresa tendrán que tener todos los camiones que pertenecen a una ruta ingreso compartido ya no tienen por qué una justificante por qué pelea el pasaje si al final de cuentas el ingreso de todos los camiones de toda la ruta se tendrá que repartir proporcionalmente entre los accionistas entre los dueños de los camiones eso nos va a llevar a desmotivar este tipo de prácticas sobre todo en la forma de manejo y en la forma de que corten ruta dejen dar el servicio en ciertos horarios que no les se une al parecer no les conviene darle servicio en ciertas zonas y entonces donde hacen cortes o dejan bajan a la gente de las unidades y se van hacia otro punto en fin este tipo de prácticas las vamos a romper mucho ya con el tema de la ruta empresa entonces el hecho de que se concentren ya las unidades o no a final de cuentas no va a importar si una persona tiene unas dos o tres unidades a final de cuentas va a ser la sociedad que formen dueña de todos los camiones y dueña de todos los ingresos que eso nos va a permitir generar esta estrategia hay muchas opiniones muchas gracias y también comentarios algunos no tan buenos otros buenos todos todos se van a ir nuestra responsabilidad como medio de comunicaciones traer estas voces quienes son los que dan la cara respecto a estos temas alguien hace un rato mencionado oye sus invitados no más vienen y dicen que van a hacer este algo y no hacen nada bueno también como como usuarios y como ciudadanos en general nos corresponde vigilar que efectivamente esto ocurra y como lo he mencionado aquí al licenciado Gustavo Flores Delgadillo le he compartido y lo he hecho al aire cuáles son esas quejas de las personas que a pesar de la integración de una denuncia hacia el transporte público pues ellos mismos refieren que no ve ningún cambio me parece que en ese sentido bueno hemos sido claros no tampoco pues no nos consta en ninguna manera que se haga el trabajo no de lo que ellos vienen y se comprometen aquí pero para eso ustedes nos van a ayudar nuestros radioescuchas claro si por eso le comentaba que nosotros ofrecemos mantener la retroalimentación respecto a las quejas que se derivan con las sanciones que estas mismas alcanzan yo entiendo que a lo mejor mucha gente quisiera derivado de una queja pues sacar esa unidad de circulación pero también si de todas las quejas como usted lo ven ahorita en evidencia de este programa sacáramos todas las unidades de circulación desgraciadamente nos quedaríamos que quedan sin camiones entonces no podemos esa no es una solución o sea pensar siempre que la solución es quitarlos quitar las concesiones quitar a ciertos choferes no la intención es capacitarlos a dar un mejor servicio y a los dueños de los camiones generar las condiciones para que renueven sus unidades y si no hay sí si no hay respuesta hay sí definitivamente que alguien más brinde el servicio y que y quitar intentar revocar la concesión para que alguien más pueda dar el servicio esa parte sí es válida pero tampoco lo podemos hacer de la noche a la mañana por eso es que este proceso en el que estamos de reestructuración de rutas de renovación de parque vehicular va enfocado precisamente a atender todas estas quejas que estamos trabajando es por eso que estamos de manera muy intensa generando convocatorias generando concursos dándole certeza también a los transportistas para que inviertan ellos refieren yo cómo puedo hacer una inversión si no tengo certeza de lo que tengo si hay una tarifa que lleva muchos años sin aumentar entonces se hace ese círculo vicioso donde el transportista se queja de que no invierte porque tiene una tarifa que es muy rezagada en cuanto a los costos en cuanto a los gastos operativos y una ciudadanía que no quiere que suba el precio porque las condiciones de servicio no se brindan y las unidades pues siguen estando pues con modelos muy anteriores pero ahí es donde tenemos que buscar la forma y es la que estamos haciendo de encontrar esa conjunción por parte de una mejora en el servicio y que el usuario entienda que eso también conlleva una inversión comprar una unidad de transporte público pues implica cerca de la inversión entre 2 y 3 millones de pesos entonces también esa parte tenemos que impulsarla generar las condiciones para que ellos tengan certeza y entonces sí que el usuario perciba un cambio en el servicio gracias al señor Eladio Rosales que nos está escribiendo en estos momentos le vamos a pasar a nuestro invitado licenciado Gustavo Flores Delgadillo todos los reportes que nos han llegado y agradeciendo que haya venido aquí a este espacio de la zona de denuncia zona 3 no se tarde tanto en regresar no, no, sí desgraciadamente como les decía ahorita precisamente estamos en el proceso de concurso de 28 rutas complementarias de lo que va a ser la nueva estructura del transporte público y hemos andado un poco tareados pero con gusto ya estamos por concluir esta segunda etapa de concursos que hemos tenido y tendremos más tiempo para poder estar aquí en estos espacios y con mucho gusto y agradeciendo la invitación Gracias al licenciado Gustavo Flores Delgadillo director de transporte público de la Secretaría de Movilidad este mediodía aquí en zona 3 y más adelante bueno en la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión se discuten algunos artículos referentes a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia una norma polémica la 046 y todo lo que ocurrió el pasado jueves en un acto inusual una toma de tribuna por parte de las diputadas de varios partidos excepto las del PAN pero después de esta pausa comercial vamos a platicarles más al respecto ¡Gracias!